en invasión urbana a través de la calle 96.3 FM y ya lo saben, bye bye, si estoy en vivo, estoy en vivo así que Daniel Light, Daniel Light es una dominicana que le mete bien duro al hip hop, al rap, al baile es de sangre dominicana y ella anteriormente tenía, tiene una canción, había grabado con Chris Brown ahora, Daniel Light se une nuevamente a The Baby para lo que es un homenaje a la ropa, verdad que sí, Levi High, una canción que ríen de homenaje a la mítica marca de ropa vaquera así que estos dos nuevamente están juntos en este video, Daniel Light, anoten ese nombre Daniel Light que es dominicana, tiene sangre dominicana y bien dura, su Instagram es I'm Daniel Light, I'm Daniel Light, una dominicana que le está rompiendo bien duro y se une nuevamente con este Konda Baby, esta canción lleva ya días siendo viral gracias al Challenge que ha lanzado Daniel Light para que todos y todas se pongan sus pantalones de una forma muy sexy, así que Daniel Light rompiendo con Challenge, Challenge Levi High Challenge en Estados Unidos